Todos estos motores conformen mesas de trabajo que están dirigidas o por el ministro directamente, hoy han asistido ministros del Ejecutivo aproximadamente unos 7 aquí al Hotel Maracay y también como los viceministros que se encargarán de tener un diagnóstico de los problemas que están suscitando, dar posibles respuestas e igualmente tener un plan de acción para atacar estos problemas y ayudar a la economía venezolana.